... Muy buenos días, amado auditorio de la opción de Chihuahua. En este momento nos encontramos en el cruce de las calles. Tierra de las Cascadas. Tierra de las Cascadas, Casi Mirador, en la colonia El Campanario, donde un voraz incendio consumió una vivienda de dos pisos. Lo anterior, luego de que vecinos del sector reportaron una explosión inicialmente, después, posteriormente, se registró el voraz incendio que consumió gran parte de la vivienda. En estos momentos podemos ver una fuerte movilización. Inmediatamente, agentes de la policía municipal, como marcan los protocolos, acordonaron la zona para evitar que personas se acercaran al lugar y evitar también que pudieran salir lesionadas. En el lugar se reporta una persona que se encontraba al interior de la vivienda en compañía de dos canes. Los mismos, todos ellos salieron ilesos, afortunadamente. Elementos del cuerpo de bomberos acudieron inmediatamente al lugar para sofocar las llamas en el lugar. Ya el fuego fue controlado. Hay varios cuantiosos daños materiales en la finca, que podemos ver aún se encuentra humeante. Según los primeros informes, de forma extraoficial se da a conocer que todo parece indicar que había una fuga de gas, una acumulación de gas y un cortocircuito en una resistencia, es lo que están mencionando, en una resistencia provocó la explosión y, posteriormente, el incendio. Este hecho llamó la atención de vecinos del sector, quienes inmediatamente salieron a las calles para ver toda esta movilización, mientras que, afortunadamente, como les comento, no hay personas lesionadas, no se reportan personas lesionadas. El propietario se encuentra bien de salud en compañía de dos canes. Estaba al interior cuando se registró el siniestro. Los elementos de la policía municipal inmediatamente evacuaron algunas viviendas que estaban a los costados de esta finca de dos pisos. Inclusive, arriesgando su propia integridad física, los agentes de la policía municipal desalojaron al menos dos o cuatro viviendas que se encontraban cerca de esta finca, en la cual ardió en llamas. Aún podemos ver la columna de humo ya de color blanca, sin señal de que el fuego ya fue controlado. Elementos del cuerpo de bomberos solicitaron una pipa del mismo corporación para abastecer de agua la unidad extintora. Bueno, están buscando al propietario de la vivienda, quien, indican, se resguardó en otra finca de un vecino. Es un voraz incendio inicialmente. Primero se registró una explosión al interior de esta vivienda ubicada en las calles Cierra de las Cascadas y casi mirador en la colonia El Campanario. Un voraz incendio se presentó posteriormente. Afortunadamente, en el lugar no hay personas lesionadas. El propietario alcanzó a salir ileso en compañía de dos canes, mientras que agentes de la policía municipal acordonaron ampliamente la zona y solicitaron inmediatamente la presencia de elementos del cuerpo de bomberos quienes acudieron al lugar y inmediatamente sufocaron las llamas. Aún podemos ver salir humo de la finca, humo blanco, señal de que ya el fuego fue controlado por los cuerpos de bomberos. y podemos ver daños en la finca, vean ustedes, la cual continúa humeando. Ahí podemos ver los elementos del cuerpo de bomberos y policía municipal. Y esta, esta es la finca de dos pisos que ardió en llamas. Para que les acabe de sintonizar esta transmisión en vivo para la opción de Chihuahua, les informamos, nos encontramos en la calle Sierra de las Cascadas, Cascadas y Avenida Mirador, donde una explosión causó alarma y pánico entre vecinos del sector de la colonia El Campanario, donde se registró posteriormente de la explosión un voraz incendio que consumió parte de esta vivienda de dos pisos en el cual se encontraba una persona del sexo masculino en compañía de dos canes. Afortunadamente, luego de la explosión y durante el incendio, el propietario alcanzó a salir ileso y se resguardó en uno de los domicilios de sus vecinos. Inmediatamente, agentes de la policía municipal arribaron al lugar de los hechos y como marcan los protocolos para evitar algún percance mayor, acordonaron la zona y procedieron a desalojar al menos cuatro viviendas que se encuentran a un costado de esta finca, en la cual ardió en llamas luego de una explosión. Según indican, pudo haberse registrado una acumulación de gas y posteriormente se registró, indican, un cortocircuito en una instalación eléctrica y generó la explosión, luego de lo cual ardió en llamas, arribando elementos inmediatamente, agentes de elementos del cuerpo de bomberos para sofocar el incendio. En estos momentos podemos ver aún la vivienda humeando, pero las llamas, las llamas ya fueron sofocadas, fue controlado ya el incendio por elementos del cuerpo de bomberos y como les comento, los agentes de la policía municipal hicieron una gran labor al desalojar algunas viviendas que se encontraban al costado de esta finca, ya que indicaban que se estaba saliendo de control. Posteriormente los elementos del cuerpo de bomberos controlaron el incendio y en estos momentos ya podemos ver humo blanco, que significa que el fuego ya está siendo controlado o fue sofocado, ya no solo están enfriando el lugar, podemos ver los elementos de la policía municipal y cuerpo de bomberos en el lugar, ya sofocando o terminando de enfriar el incendio. Donde primera, inicialmente, se reporta a los números de emergencia una fuerte explosión y posteriormente un voraz incendio. Los hechos ocurridos en la calle Cierra de las Cascadas, Cierra de las Cascadas, perdón, casi Avenida Mirador, en la colonia El Campanario, aún vecinos del sector y algunos trabajadores que se encontraban cerca del lugar están viendo toda esta movilización. Obviamente los vecinos entraron en pánico, aún vemos salir algunos de los vecinos de sus viviendas por temor a sufrir algún percance, pero ya fue controlado el siniestro, nos informan, ya solo están enfriando el lugar. En la calle Cierra de las Cascadas y Avenida Mirador, en la colonia El Campanario, la columna de humo era vista desde el periférico de la juventud, razón por la cual inmediatamente los elementos del cuerpo de bomberos que se encontraban en el complejo industrial de las Américas inmediatamente arribaron al lugar y iniciaron el ataque al fuego. Con estas imágenes nos damos por concluida esta transmisión, agradeciendo contar con su presencia, nos escuchamos en la próxima transmisión.